Buenas tardes amigos, ¿cómo han estado? Bendiciones. Hoy les traigo otro videito más. Estamos haciendo arrocito con huevo, vamos a hacer. Ahorita aquí tengo preparado el arrocito. Y aquí tengo los vegetales, cebollita le vamos a echar y chile verde. Ahorita le vamos a echar el huevito. Ve, para que vaya ganando la consistencia. El arrocito ya está previamente cocido, siempre se deja así. Va ganando color, vea. Ya lo tenemos preparado. Vamos a echarlo para acá. Vea, esta ropa queda deliciosa. Esto lo voy a acompañar con varias comidas. Vea, aquí tengo la yemita como le da color. Mientras en las cosas, estamos revolviendo ahí. El, ¿cómo se llama? El arroz con huevo. O huevo con arroz con. Vea, este platito queda bien deliciosa. Vea. Espero que le cueste este videito. Vea. Vea. Ya la cebollita ya está. Ahorita le vamos a echar el huevito. Ahorita le vamos a echar el huevo. Que le va a echar bien deliciosa. Espero. Que le cueste este videito. Y lo hagan, vea. Y lo compartan. Lo pueden acompañar con crema, queso, frijol. Es un platito completo. Es un platito completo porque lleva arroz, huevito, vegetal. No se echa de ver huevo. Me vea que deliciosa. Vea, ya tienen un platito. Continua. Con el platito. Lo harán, mira. Lo harán, lo hagan. Lo harán. Lo harán, lo harán. Lo harán, lo harán. Lo harán, lo harán, lo harán. Es un plato bien sencillo y es nutritivo, hay huevito vegetal, el arrozito, esta lo puede hacer usted con jamón, si eso lo puede hacer, pero yo prefería hacerlo así, para que lo pueda acompañar con carne, lo vamos a servir en el plato, le vamos a sacar listo, no es que delicioso va a quedar, este arroz, ya esta cocidito, espero que le corte este video, y lo comparto, esta bien esponjadito, mire la verdad, no se le echa bien ni el bien, no este delicioso, espero que les haya gustado este video mi querida gente, y lo comparten y lo hagan, principalmente, es un platillo exquisito tambien, este, suscribanse a mi canal y denme like, y clic a la campanita, y que me Dios todopoderoso me los bendiga, donde quiera que este miro este video, gracias por lo que están suscribiendo a mi canal, compartan el videito, bendición. Gracias. Gracias.